Y bueno, en busca de un, así literal, de un nuevo hueso que roer, el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras del H, Congreso de la Unión, sirvió para otorgar licencia a otros 25 legisladores chapulines que irán en pos de algún otro cargo de elección popular, así como las ratas que abandonan el barco, cuando sea este barco ya no da más, ya vámonos para otro lado. A estos súmele otra docena de legisladores que solicitaron licencia durante los trabajos de la comisión permanente, otros lo hicieron desde nantes, como dicen, no tienen para el epípedo estos cuates. Entre los chapulinsotes, se acuerda de, mira Manuel, esa caricatura, un chapulinsote, hombre, pues aquí tenemos, pues todos prácticamente, entre los chapulinsotes más conocidos que ayer solicitaron licencia, están los priistas César Camacho, coordinador de la bancada, Ivana Beltrones, ya saben, esto de las dinastías políticas, Carolina Monroy del Mazo, o Jorge Carlos Ramírez Marín, quien con descaro de plano, con ese descaro de los políticos, defiende el derecho que dice tienen para ir en pos de otro cargo y que además no debería sorprender a nadie, fíjense nada más, híjole, no, pues es que si perdemos esa capacidad de sorprendernos, todos ya lo perdimos todo. Hay otros chapulines de todos los partidos, no solo del PRI, del PAN, del PRD, y hay otros chapulines que como legisladores, pues nunca se les conoció revisó, yo hay algunos de los nombres, nunca los oye usted mencionarse por haber presentado iniciativas o algo, pero pues gozan del cobijo que les da el ser militante de algún partido político y entonces ahí van, no, le dicen ahora vente para acá y ahora vete para allá y ya sabes, hay de tus jugosas dietas, pues me pasas ahí una tajada y todos felices y contentos. Esos usos y costumbres o más bien dicho esos vicios de la clase política que aplica muy bien aquella frase tristemente célebre de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, una frase que se le atribuye a muchos personajes pero que en realidad dicen, fue del veracruzano César Garizurieta, el tlacuache, un cuate muy cercano de Miguel Alemán Valdés, si bien los cargos de elección son irrenunciables, se supone, no, pues esos chapulines se burlan de nosotros con el recurso de la licencia, no, para separarse de sus cargos aunque no renuncien a ellos, no importa en qué posición estén, lo hacen, principalmente ahí desde el congreso, siempre son los mismos güeyes, no, siempre son los mismos, se pasan de una cámara a otra, luego se van al congreso local, regresan, se van de gobernadores y luego otra vez están de senadores, las mismas jetas, los mismos nombres y lo peor, los mismos malos y pobres resultados de esos políticos que no los saca uno de ahí, oye más que por las patas por delante muchas veces, no, hasta que se mueren muchas veces no dejan de estar en el congreso y no es por dárselas a desear, verdad, pero es la verdad, muchos sólo así han dejado la curul o el escaño porque se la pasan de un, de una curul a un escaño, a un escaño local en las legislaturas y luego se van a otros y lo hacen desde las posiciones valiéndoles, no, ya sea estén ahí en el congreso, en las gubernaturas, en la jefatura de gobierno de aquí de la Ciudad de México, pues este mancera porque pues ya no se la dieron, no, si no ya se hubiera ido, y le digo siempre caigo en los mismos errores, decía José Alfredo, y olvídese de aquello del sufragio efectivo, no reelección que es una verdadera falacia, una de las grandes simulaciones que dejó esa revolución que lo único que creó fue al partido que se apoderó además de ese nombre y de los colores nacionales, para eso sirvió esa revolución, para dejar esa frase mañida y torcida, porque si hubiera reelección, realmente, que no es mala la reelección, claro, acotada, no indefinida, acotada dos periodos, tres, cuando mucho, y eso siempre y cuando hubiera resultados, para qué se van a arriesgar a presentarse a una reelección si no la ganarían a la buena, si fuera por reconocer sus méritos, para eso son las reelecciones, precisamente para reconocer el trabajo de un empleado público que lo está haciendo bien, pero no, mejor inventamos eso de no reelección y satanizar la posibilidad de volverse a presentar a un mismo puesto político si es que lo hiciste bien, no, mejor condenamos la reelección y nos la pasamos reelegidos de una manera simulada, como acostumbran aquí los políticos, le digo, siempre son, yo desde que trabajo en esto, prácticamente son los mismos legisladores que se pasan de un lado a otro, o los hijos que van llegando, claro, a ocupar esos puestos que van dejando, pues los que se van muriendo, ¿no? Simple y sencillamente, hay que pugnar como sociedad por iniciativas que realmente empoderen a la ciudadanía y que echen para afuera a todos esos que nunca dan resultados y que se la pasan ahí de una manera mañosa en esos puestos mamando del presupuesto, con una iniciativa que vamos a lanzar aquí, primero como a través de change.org y a menudo la vamos a estar promoviendo, no a los chapulines, que quien gane, gane, no hablamos de los plurinomiales, que quien gane, aunque también ahí deberíamos de tener injerencia en esto, quien gane un puesto popular termine su periodo obligatoriamente, a menos claro que también mediante otra iniciativa popular y ciudadana los eche fuera, la revocación de mandato, mientras no te corramos tus patrones, el elector y los ciudadanos, no te puedes ir a otro puesto de elección popular, ya basta de que siempre sean los mismos los que se repartan el pastel y nosotros milando.